Muy buenas tardes ya con todos. Creo que hay dos momentos un poco complicados en una mañana de trabajo como la de hoy día. La primera conferencia, porque a veces estamos un poco dormidos todavía, y la última, que ya estamos cansados, entonces voy a tratar de ser lo más rápido posible. Quiero compartir con ustedes el trabajo que hemos venido realizando desde la Asamblea Nacional. En el Ecuador estamos en un proceso de construcción del Código Orgánico de Salud. Y este es un proyecto que ha sido presentado hace ya más de cinco o seis años en el Ecuador. Mi charla está dividida en tres partes. La primera, las razones por las que el Ecuador necesita un Código Orgánico de la Salud. Un breve análisis del contenido del Código Orgánico de la Salud, muy pequeño, porque es un proyecto que tiene cerca de 400 artículos y es muy complicado en diez minutos hablar de todo ello. Y tercero, qué recoge el Código Orgánico de la Salud referente a las vacunas. Y una de las razones fundamentales del punto de inflexión en el Ecuador por las que necesitamos esta normativa legal fue precisamente la Constitución de la República del Ecuador, aprobada en el 2008. Hoy, en el Ecuador, tenemos dos leyes que nos rigen al sistema de salud. Ambas son preconstitucionales, por lo tanto, tienen una normativa que no se puede ya poner en práctica. O sea, aparte de eso, en el Ecuador tenemos cerca de 40 leyes en salud también. Muchas de ellas se contraponen construidas a lo largo y ancho de la historia del Ecuador y es importante, imperativo, tener una sola normativa. ¿Y qué dice la Constitución de la República de Ecuador en lo que se refiere a salud? La salud es un derecho humano como otros derechos que tiene el ser humano, el derecho a la educación, el derecho a la alimentación. Asimismo, está contextualizado la salud hoy en Ecuador. Y, por lo tanto, el Estado es quien debe garantizar la salud a cada uno de sus habitantes a través de una serie de políticas públicas que van desde la promoción de la salud hasta la participación social y el control social. Importante, la red pública integral de la salud, la coordinación que debe existir en la red pública integral de la salud. Y, sobre todo, para cumplir con esa atención en salud a la ciudadanía, hoy en el Ecuador existe un problema frente a la coordinación que debe existir entre el sector privado y el sector público. La continuidad de la atención de ese paciente es lo que buscamos a través de esta coordinación. Se reconoce la medicina ancestral y la medicina alternativa. Otro aspecto importante es dar la fortaleza de la rectoría a la autoridad sanitaria nacional que hoy no lo tiene en el Ecuador. Hoy en nuestro país, aparte de los esfuerzos que realiza la autoridad sanitaria nacional, no tiene la capacidad jurídica para poder regular, controlar, y esto ha generado una gran cantidad de problemas. El acceso universal progresivo, la atención gratuita, que es algo que tenemos que defenderlo a través de una normativa legal. Hoy hay una serie de logros en el país, como la gratuidad, como la atención universal, que están en normas de menor jerarquía, como resoluciones del ministerio o decretos ejecutivos, y en el Ecuador corremos el riesgo de que venga un presidente o un ministro de salud que no esté de acuerdo con la gratuidad y de un solo pulmazo lo puede desaparecer. Garantizar la promoción, como había mencionado. Los criterios utilizados para la estructuración del código, el marco constitucional que les había mencionado, hoy la salud es abordada ya desde un aspecto más integral, en el tema holístico, no solamente es cuestión de servicios de salud, no es solamente curar, sino hay una serie de aspectos de orden social que son importantes analizarlos. La salud es un derecho, como otros derechos que había mencionado, y se pone claramente las competencias y las atribuciones de la Autoridad Sanitaria Nacional y de las demás autoridades vinculadas al tema de salud. Dentro de los avances del Código Orgánico de la Salud, organizar el Sistema Nacional de Salud, que es importante en el Ecuador, establece de manera clara las relaciones al interior del Sistema Nacional de Salud, define la planificación territorial y la adquisición poblacional en el territorio, fortalece las agencias especializadas para el control de la calidad de los servicios de salud. Había un debate enorme al interior de la Comisión cuando muchos de los asambleístas decían cómo convertimos al Ministerio de Salud o a la Autoridad Sanitaria Nacional en juez y parte. Entonces, en ese sentido, se fortalece mucho a estas entidades de control para que garanticen esta atención o el Sistema Nacional de Salud. Se eliminan los trámites y se facilitan los procesos de registro y se fortalece el control posterior de acuerdo al perfil de riesgo de productos y establecimientos. Aspectos fundamentales que queremos ser contundentes y darles mucha fortaleza en el Código Orgánico de la Salud, la promoción de la salud es uno de ellos, se pone de relieve la promoción de la salud como una herramienta para incorporar políticas saludables, fundamental el énfasis en la alimentación saludable y la soberanía alimentaria. se establece el rol y las responsabilidades de la población y otras entidades para la detección y contención de riesgos de la salud pública. Otro aspecto fundamental es el cuidado integral de la salud, se establece la regulación y el control sobre el uso de material genético humano, seibilizan temas de política pública antes que no existían o relegados en el Ecuador como zona salud mental y los cuidados paliativos, se instalan los cuidados paliativos y de largo plazo como parte del cuidado integral de la salud y se establece el rol y las responsabilidades de la población y otras entidades para la detección y contención de riesgos de la salud pública. Esta es la estructura del Código Orgánico de la Salud, actualmente tiene un título preliminar que habla sobre el objeto, ámbito y principios, normas, derechos, el libro 1 que habla sobre el Sistema Nacional de Salud y Talento Humano, un libro 2 que habla sobre el cuidado integral de la salud y un libro 3 que habla sobre el régimen y control y sanción. Actualmente nosotros al interior de la Comisión de Salud hemos aprobado ya el título preliminar, el libro 1, aspiramos que para la primera semana de septiembre podamos aprobar el libro 2 y hasta finales de septiembre haber aprobado el libro 3 y así poder entregarle a la Presidenta de la Asamblea Nacional este informe que es ya para segundo y definitivo debate. El libro 2 es el libro más extenso que habla sobre el cuidado integral de la salud, como mencionaba, empieza con aspectos fundamentales como la promoción de la salud, prevención, recuperación, rehabilitación y cuidados paliativos a largo plazo. Y referente ya específicamente al tema de vacunación, el artículo 155 de este proyecto dice que los padres y madres de familia, tutores o representantes legales de los niños, niñas y adolescentes, entidades educativas, instituciones públicas y privadas, tienen la obligación y la responsabilidad de vigilar que se aplique y cumple el esquema nacional de vacunación establecido por la Autoridad Sanitaria Nacional. Eso es lo que reza en el artículo 155 en este momento, en este proyecto. Se está estableciendo una corresponsabilidad también con los municipios y con las provincias para generar todas las políticas públicas para evitar estas enfermedades inmunoprevenibles y allí hay una coordinación con el Ministerio de Salud. Hoy en el Ecuador hay un proyecto que lo maneja el Ministerio de Salud que se llama Municipios Saludables y es en coordinación justamente para generar todo ese tipo de políticas públicas para disminuir estas enfermedades inmunoprevenibles. El artículo 161 de nuestro proyecto dice que se declara de interés nacional las vacunas y esto es fundamental porque obliga al Estado a proteger el presupuesto que será destinado a las vacunas y si no lo hacen se someten a sanciones que puedan darse. Allí ustedes tienen todos los artículos que hablan sobre las vacunas, sobre las enfermedades inmunoprevenibles que constan en este momento en el Código Orgánico de la Salud. En el 301 hablamos sobre los biológicos, los biosimilares. En el 310 sobre la importación y la adquisición de las vacunas que es importante también tener un articulado. En la disposición general novena hablamos sobre la partida presupuestaria, lo importante que es el financiamiento y la obligatoriedad del Estado que tiene para mantener el recurso necesario a través de un proceso reglamentario indiscutiblemente. Y dentro de los retos tenemos que particularmente como asambleísta nuestro primer reto en este momento es justamente aprobar el Código Orgánico de la Salud, darle al Ecuador esta normativa legal que es fundamental. Y ya como Estado, pues nosotros aquí tenemos ya 28 años sin poliomelitis, 22 años sin sarampión autóctona, 14 años sin casos de rubiola, 24 años sin casos de difteria. Yo creo que esos son los retos de mantener y tener también la posibilidad de que otro tipo de patologías vayan desapareciendo en nuestro país. Nosotros, como bien mencionaba Pilar, tuvimos la oportunidad de tener a Edson y a Pilar en la Comisión de Salud. Realizaron varias observaciones a nuestro proyecto. Yo quiero manifestarles que la gran mayoría de ellas, varias de ellas ya constaban, cuando ustedes estuvieron ya habían sido analizadas, pero también varias de esas observaciones, yo creo que la gran mayoría, han sido recogidas en este proyecto. Termino con esta frase del Papa Francisco, toda actividad política debe servir y promover el bien de la persona y estar fundada en el respeto a la dignidad. Muchísimas gracias.